Y en Las Vegas, Nevada, se registró un fuerte incidente. Una mujer arrolló una multitud dejando una persona muerta y escucha nada más 37 heridos. Varios de ellos se encuentran en estado crítico. Este atropello fue muy cerca del hotel y casino donde se realizaba el concurso de Miss Universo. Una persona murió y varias resultaron heridas luego de que un automóvil embistiera a una multitud en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Hasta el momento se sabe que el auto era conducido por una mujer que fue detenida y se investigan las causas por las que atropelló a una multitud. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no se trató de un ataque terrorista. También las autoridades dieron a conocer que en el vehículo iba un niño pequeño que resultó ileso. En tanto, seis personas se encuentran en estado crítico. El accidente ocurrió poco después de las seis de la tarde, con 30 minutos, en el Hotel Planet Hollywood, donde tenía lugar en ese momento el certamen de Miss Universo y el Hotel Paris Las Vegas. So, what we have at this point is we have a black female in her 20s with a child in the car, three years old. She was driving a 1996 Oldsmobile four-door vehicle with organ plates. Además, en su cuenta de Twitter, la policía señaló que la investigación sigue activa y pidió que los testigos de los hechos cuenten lo ocurrido. Por su parte, el gobernador del estado de Nevada, Brian Sandoval, expresó sus condolencias a los afectados y habló de un suceso conmocionante y trágico. Con información de Jorge Gutiérrez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!